Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presenta el Boletín del Tiempo. Buenas noches, a continuación presentamos el Próstico del Tiempo para mañana miércoles 31 de agosto. Puntarena se presentará nublado con precipitaciones y con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 8 grados. Puerto Natales se presentará nublado y con lluvia débil. Temperatura mínima 3 grados, máxima 8 grados. Bolvení se presentará nublado y con lluvia en la tarde. Temperatura mínima 3 grados, máxima 7 grados. Puerto Willem se presentará nublado y viento de hasta 40 kilómetros por hora. Temperatura mínima 1 grado, máxima 7 grados. Finalmente, nuestro Península Antártica se presentará cubierto. Temperatura mínima 8 grados bajo cero, máxima 2 grados bajo cero, un buen ancho. Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presentó el Boletín del Tiempo.